El violento asalto que sufrió un carabinero perteneciente al grupo de escoltas presidencial, pero que no trabaja en el equipo del mandatario. A él no solo le robaron el vehículo fiscal que conducía, sino además lo llevaron desde San Miguel hasta la comuna de Colina, al otro lado de Santiago, donde le dispararon antes de dejarlo su suerte. Esta tarde fue visitado por el presidente de la República. Fue sin duda una acontecida noche de viernes para carabineros, lo que llegó a un extremo cuando uno de sus funcionarios, que se encontraba conduciendo un vehículo fiscal en esta esquina en la comuna de San Miguel, fue interceptado por al menos tres sujetos. Quienes lo trasladaron al sector de Colina, lugar donde fue abandonado. Instante que uno de estos antisociales le efectúa un disparo en su brazo derecho. Concretada la encerrona, los delincuentes llevaron al carabinero hasta la comuna de Colina, donde lo dejaron, no sin antes dispararle. No le robaron absolutamente nada más, por lo que ocupó su teléfono para alertar a la octava comisaría. De ahí su rescate. El funcionario, quien se encuentra en este momento en el hospital institucional, afortunadamente fuera de peligro, hemos estado muy preocupados también de su estado de salud y las condiciones en las cuales se encuentra y en contacto permanente también con sus familiares. Con el paso de las horas se pudo conocer mejor la cronología del hecho. Se trataba de un funcionario de carabineros, conductor del grupo de escolta presidencial, quien había ido a dejar a su jefe solo minutos antes del asalto. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur decretó las primeras diligencias a carabineros de Chile para esclarecer el delito de robo con secuestro que afectó a una escolta presidencial. Nuestra unidad de víctimas y testigo brindará atención especializada al funcionario policial. Durante la jornada de este sábado, el presidente Boric llegó hasta el hospital de carabineros para visitar al funcionario herido. Mientras tanto, ya a 600 kilómetros de distancia, en la región del Bío Bío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hacía una precisión respecto a las labores que realizaba el carabinero. Bueno, lamentar ese hecho es un hecho también grave. Quiero decir, sí, que él no es escolta directa al presidente de la República, cumple funciones de conductor para el equipo de seguridad del presidente de la República. De esa manera, la investigación quedó a cargo de equipos especializados de carabineros, con el principal objetivo de dar con los responsables de este delito y también recuperar el auto fiscal, que no contaría con un sistema GPS. El funcionario, por su parte, fue dado de alta durante la tarde de este sábado.